Y este anuncio de respaldo al matrimonio entre personas del mismo sexo por parte del presidente estadounidense Barack Obama no fue bien visto en algunas naciones del mundo. Desde la sede de la Iglesia Católica, la reacción no podía ser otra que de rechazo. Para el Vaticano, la posición sobre el enlace entre homosexuales es calificada como una amenaza grave contra la familia tradicional. La Iglesia Católica establece que el matrimonio entre un hombre y una mujer es claro e inmutable, además que data del relato bíblico de Adán y Eva en el libro de Génesis. Tanto el Vaticano como autoridades católicas en todo el mundo han protestado contra las medidas de legalizar el matrimonio homosexual.